Y entonces el impacto que puede tener este populismo de Trump va a ser muchísimo más pequeño. Y además Trump todavía a lo mejor le podría generar un discurso que fuese como es él populista, pero tiene a todos los medios de comunicación en contra prácticamente. Ni siquiera Fox le ha apoyado explícitamente y es el candidato a presidente de la historia con menos apoyos de medios de comunicación, que es una tradición bastante clara en Estados Unidos. Entonces yo no me asustaría tanto, yo estoy convencido que no va a ganar Trump, va a ganar Hillary, pero yo no me asustaría tanto porque todas estas propuestas tienen que pasar por Senado y por Congreso y él no va a tener los apoyos suficientes. Bueno, para ti Roberto, la siguiente gráfica que tiene que ver con alguna otra de las propuestas, vamos a ver a continuación en materia de economía y algunos otros puntos. Hillary Clinton en su campaña dice que va a incentivar a los estados para que suban los sueldos mínimos según sus condiciones económicas, subir el sueldo mínimo nacional a 15 dólares por hora, siguiendo el modelo de Nueva York, mientras que Donald Trump habla de incentivar a los estados para que establezcan sus mínimos de acuerdo a sus necesidades competitivas frente al resto del país, subirá 10 dólares por hora el sueldo mínimo federal. Más allá de estos temas que son muy internos de la economía norteamericana, Roberto, analista, si lo veíamos esta mañana en las noticias, Amchan, la cámara que maneja las relaciones comerciales con Estados Unidos, dice que gane Trump, gane Clinton, realmente no habrá mucha variación en las realidades de los países latinoamericanos, sobre todo los que dependemos drásticamente de Estados Unidos como Centroamérica y como México. No va a haber variación desde el punto de vista de favores, por ejemplo, pero sí va a haber un impacto negativo si tomamos en cuenta que Hillary Clinton se concentraría más. Primero, su plan económico, uno de los puntos en los que no se trata, es también, implicaría aumentar la deuda de Estados Unidos y realmente no sería una cuestión que favorecería la creación de empleos, algo que tampoco Donald Trump ha realmente dejado claro en todas sus propuestas, pero la postura de concretarse, de materializarse, de venir y tratar de retomar lo que es el factor, el made in USA y el hecho en Estados Unidos, algo que Obama discutió mucho, sí podría tener un impacto negativo en cuanto a lo que son los insumos que provienen, por ejemplo, de países latinoamericanos para Estados Unidos. Y nuevamente, estamos viendo a dos candidatos cuyo plan económico, el plan económico, el plan comercial de Donald Trump es prácticamente aislacionista. Si llegase Donald Trump a tener una mayoría y favorable a él en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos, sí podríamos ver que complique la situación comercial, tal vez no tanto con América Latina, pero sí con otras oportunidades, lo que es el acuerdo transpacífico, que es una muy buena posibilidad para los países centroamericanos, particularmente para Guatemala. Pero las posturas que ha tenido Hillary Clinton, que mencionó que el CAFTA es un acuerdo de multinacionales y venir y tratar de ponerle más presión a las multinacionales, pues yo creo que implicaría más demandas en materia laboral, en materia ambiental, que ya hemos visto a nivel CAFTA para nuestros países. Entonces, yo creo que realmente, por un lado, no tenemos que ser apocalípticos en cuanto a que si queda uno, queda el otro, eso será el fin para Centroamérica económicamente, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, al igual que como hablábamos con otros temas, como migración y demás, es que estas son elecciones que dependerán muchísimo más de nuestras habilidades y nuestras iniciativas para prevenir un impacto negativo en cuanto a lo que son las políticas económicas que quede tanto Hillary Clinton como Donald Trump. Bueno, y ya para terminar, antes de ir a las respuestas de la gente que lo hace a través de redes sociales, agradeciendo a toda la gente que también nos está viendo en Centroamérica TV, en Estados Unidos, a cada uno una fortaleza y una debilidad de cada uno de ellos que han visto a lo largo de esta campaña como personajes políticos y como eventuales presidentes de ese país. Daniel, una fortaleza y una debilidad de Hillary Clinton. Bueno, Hillary Clinton, claramente la fortaleza es la experiencia y la clase de alianzas que tiene, tiene a todo el establecimiento prácticamente con ella, la debilidad es básicamente comunicativa. Creo que ella es una candidata muy en el estilo de nuestra Sandra Torres, que cae bastante mal y que genera mucho rechazo por esa experiencia que tiene en un sistema que ha sido corrupto también. Y de Donald Trump yo diría que su gran habilidad es esa capacidad de conectar con el ciudadano medio anglosajón estadounidense y de alguna manera estrujar y sacar todas sus frustraciones y la debilidad es que es un paracaidista, es un outsider. ¿En tu caso, Roberto? Sí, para mí, estoy de acuerdo, Hillary Clinton, su mayor positivo es la experiencia que tiene en el ámbito político, su debilidad es la soberbia con la que se maneja y particularmente el grupo de asesores que tiene. Hillary Clinton probablemente de haber lanzado a su rosca de asesores que tiene, de haberlos despedido a todos y conseguir otros asesores más allegados a las bases demócratas, yo creo que podríamos estar viendo una elección bastante más fácil, muchísimo más fácil todavía para ella. En el caso de Donald Trump yo diría que su gran positivo es, como ya bien dijo Daniel, para un populista, su incorrección política. Esa incorrección política, ese lenguaje en ocasiones vulgar, pero en ocasiones muy popular, es lo que realmente creó una conexión con un grupo de seguidores que son fieles, son emotivamente fanáticos de Donald Trump y su principal negativo es simple y sencillamente al mismo tiempo ese aspecto negativo del populismo, las mentiras, el irrespeto, la indecencia con la que se ha referido a tantos grupos, ya sean migrantes, mujeres, eso pues ha sido algo que definitivamente le ha afectado negativamente. Muchas gracias y para terminar contigo Marcos. Muchas gracias Hillary Clinton, mujer, es la primera mujer que se va a convertir en presidenta de los Estados Unidos. ¿Fortaleza o debilidad? Fortaleza, por supuesto, fortaleza. También la experiencia como fue secretaria de Estado, yo creo que es una de las fortalezas que ella tiene de haber tenido una muy buena relación con comunidad internacional. Y debilidad, creo que el escándalo, el escándalo que no supo manejarlo, el tema del FBI. En el caso de Donald Trump, considero que la plata que él tiene, que hubo un papel muy importante, creo que es una de sus fortalezas, y el discurso que él manejó desde el inicio antimigrante hasta el día de hoy, yo creo que él ha fortalecido esa parte, pero desde el punto de vista negativo, considero que es un candidato que está prácticamente confrontando a comunidad internacional, que está confrontando a sus aliados que se pueden convertir, me refiero a Latinoamérica. Y por supuesto, una de sus debilidades es el tema migratorio, que considero yo que prácticamente vino a desaforar a la comunidad latina, que creo que hoy vamos a hacer historia en los Estados Unidos. Bueno, les agradezco muchísimo a los tres, ha sido muy valioso su aporte esta mañana, hablando de las elecciones de Estados Unidos, pero la moneda está en el aire, obviamente, hasta pasadas las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, así es que las cosas avanzan como los sondeos indican, podríamos tener ya una idea más clara de quién sería el futuro presidente de ese país. Damos una vuelta de página, vamos a seguir hablando de este tema, pero a través de las respuestas que usted daba en las redes sociales. Así es Ricardo, las redes sociales siempre son importantes, y bueno, y mucho más en este tema, que queremos saber cuál es su opinión, y más la respuesta de la pregunta del día. Desde la 5.45 AM le teníamos entonces esta respuesta, y bueno, ya van entonces creciendo pues estos valores. La pregunta era, ¿quién cree que ganará las elecciones presidenciales en Estados Unidos? ¿Hillary Clinton o Donald Trump? Y bueno, con un 77% tenemos a Hillary Clinton, y bueno, Donald Trump únicamente con un 23%. Y recuerde, aparte pues de esta pregunta, tenemos también el hashtag o etiqueta BLM voto ee uu, para que usted entonces pues también opine, y realmente hay mucha tela que cortar en todo este tema, ha sido el tema que hemos abordado durante toda la mañana, también pues le agradecemos mucho a nuestros invitados, para darnos pues sus propias opiniones, y queremos las suyas también importante, entonces que lo haga a través de arroba guateedición-tv, y también por parte de arroba BLM-gtv. Así estamos entonces en las redes sociales, y bueno, son las 8 de la mañana y seguimos con más. Es momento de hacer una pausa, volvemos en instantes, seguiremos hablando de este tema, lo que ocurre en las elecciones en Estados Unidos, BLM Noticias, volvemos. ¡Gracias!